Ana, que nos tiene detalles de cómo se fabrican las medallas olímpicas. Vamos con Ana, que nos tiene el reporte como todos los días. Las competiciones olímpicas han empezado y el objetivo de todos los atletas es el mismo, ganar. El símbolo de la victoria se fabrica aquí, en el barrio de Santa Cruz, a 70 kilómetros del centro de Río de Janeiro. Para elaborar las medallas, primero hay que pensar el diseño y, a través de un programa de ordenador, pasarlo a tres dimensiones. Fernanda se encarga de todo ello. Una vez claro el diseño, se esculpe a mano un molde de yeso que sirve como modelo para el definitivo. Son las medallas que van a correr al mundo y son objetos de cobiça de todos los atletas que van a disputar la Olimpíada. Y pocos van a ganar. Hasta yo costumo brincar diciendo que yo voy a ganar todas las medallas, voy a conquistar con ellos, voy a sentir la misma emoción. En la fábrica, los trabajadores usan una máquina de prensar para crear los codiciosos símbolos de la victoria. Las medallas paralímpicas tienen un añadido único en estos juegos y son estas bolitas que, al sacudirlas, dan un sonido metálico para los deficientes auditivos. Las medallas de oro pasan por un paso adicional llamado el baño de oro. La medalla de oro valorada en 590 dólares es, en realidad, hecha de 494 gramos de plata y tan solo 6 gramos de oro. La última vez que se hicieron medallas olímpicas de oro puro fue durante los Juegos de 1912 en Estocolmo. Los cinco países que más medallas ganaron en Londres 2012 fueron por orden Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Alemania. Durante un año unos 100 trabajadores, entre operarios de máquinas, diseñadores y escultores, han trabajado en secreto para producir unas 5.000 medallas como estas. Desde Río de Janeiro, informa Ana Meziana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.